Bueno, aquí también de lo que estamos hablando, hubo 262 propuestas que cuestionaban al partido, algunos cuestionaron su papel, pero fíjense el número, 262, eso representa apenas el 0.03%, pero también de algún modo cuestionan el papel que tiene el partido, otro que no debía ser único, etc. Y son 262 propuestas, por eso estamos diciendo que con absoluta transparencia estamos dando esta información, para que veamos todas las opiniones y la gama de opiniones que hubo alrededor de este asunto.